Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan en realidad él no bautizaba sino sus discípulos Dejó la judía y volvió a Galilea Por eso tenía que atravesar Samaria Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar Cerca de las tierras de Jacob Había dado a su hijo José Allí se encuentra el pozo de Jacob Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo Era la hora del mediodía Una mujer de Samaria fue a Sicaragua y Jesús le dijo Su discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos La Samaritana le respondió ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que yo soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos Jesús le respondió Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? ¿Tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva? Señor, le dijo ella No tienes nada para sacar el agua Y el pozo es profundo ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? Que nos ha dado este pozo Donde él bebió Lo mismo que sus hijos y sus animales Jesús le respondió El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed Pero el que beba de la agua Que yo le daré Pero el que beba de la agua que yo le daré Nunca más volverá a tener sed El agua que yo le daré Pero el que beba de la agua que yo le daré Se convertirá en él en manantial Que brotará hasta la vida eterna Señor, le dijo la mujer Dame de esa agua para que no tenga más sed Y no necesite venir hasta aquí a sacarla Jesús le respondió Vé, llama a tu marido y vuelve aquí La mujer respondió No tengo marido Jesús continuó Tienes razón al decir que no tienes marido Porque has tenido cinco Y el que ahora tienes no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo Señor, veo que eres un profeta Nuestros padres adoraron en esta montaña Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar ¿Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar? Jesús le respondió Él dijo a Jesús Créeme, mujer Ya emrah, صدقيني Chega la hora En que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre No hay en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre Ustedes adoran lo que no conocen ¿Antum te adoran lo que no conocen? Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero la hora se acerca y ya ha llegado En que los verdaderos adoradores adoran al Padre, Espíritu y en verdad Porque esos son los adoradores que quiere el Padre Dios es Espíritu Y los que lo adoran Deben hacerlo en Espíritu y en verdad La mujer le dijo Yo sé que el Mesías Yo sé que el Mesías Llamado Cristo El que dice el Mesías Debe venir Cuando él venga nos anunciará todo Jesús le respondió Soy yo el que habla contigo En este momento llegaron sus discípulos Y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer Sin embargo, ninguno le preguntó ¿Qué quieres de ella? O por qué hablas con ella La mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad Y dijo a la gente Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice ¿No será el Mesías? Seguyeron entonces de la ciudad Y fueron a su encuentro Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús diciendo Come maestro Pero él les dijo Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen Los discípulos se preguntaban entre sí ¿Alguien le habrá traído de comer? ¿Alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió Me comida es hacer la voluntad de aquel que me envió Y llevar a cabo su obra Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha ¿Ama teقولون Pero yo les digo Levanten los ojos y miren los campos Ya están madurando para la ciega Ya el cegador recibe su salario Y recoge el grano para la vida eterna Así el que siembra y el que cosecha Comparten una misma alegría Porque en esto se cumple el proverbio Uno siembra y otro cosecha Yo los envié a cosechar A donde ustedes no han trabajado Otros han trabajado Y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos Muchos samaritanos de esa ciudad Habían creído en él Por la palabra de la mujer Fámano به من تلك المدينة Cáserون من السامريين Besebub كلام المرأة Que atestiguaba Que me ha dicho todo lo que hice Por eso cuando los samaritanos Se acercaron a Jesús Lle rogaban que se quedara con ellos Y él permaneció allí dos días Muchos más creyeron en él Fámano به أكثر A causa de su palabra Besebub كلامه Y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú has visto Nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo Transcurrido los dos días Y después de los días Jesús partió hacia Galilea Él mismo había declarado Que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo Pero cuando llegó Los Galileos Lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén Y si se habían oído todo lo que hicieron en Jerusalén Durante la Pascua Ellos también En efecto Habían ido a la fiesta Y fue otra vez a Cana de Galilea Y fue otra vez a Cana de Galilea Fajó a Yesua A también a Cana de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real Que tenía su hijo enfermo en Cafarnaúm Y cuando sabía que Jesús había llegado De Judea Y se encontraba en Galilea Fue a verlo Y le suplicó Que bajara a curar a su hijo moribundo Jesús le dijo Si no ven signos y prodigios Ustedes no creen El funcionario le respondió El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino y se puso en el encuentro de sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho. El hombre creyó en esa hora en la que Jesús le dijo. Y entonces creyó. Él y toda su familia. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. El hombre creyó en la que Jesús le dijo. El hombre creyó en el libro. El hombre creyó en el libro.